Vamos a entonar un alabanza hermano que se llama El Ticket No sé si Los que están escuchando, ¿verdad? Tenemos que estar seguros De obtener ese ticket para poder viajar En ese viaje que estamos esperando Nosotros los cristianos Si no tenemos ese pasaje hermano Si no tenemos ese ticket Tenemos problemas todavía Tenemos que prepararnos con el Señor Gloria al Señor Escucha amigo Lo que hoy quiero decirte Cristo ya viene Y nos arrebatará Y tú que esperas ¿Por qué no te preparas? Antes que llegue La hora de partir Saca tu ticket La hora ya se acerca El que esté listo Al cielo volará El Ticket El Ticket El Ticket Sacas tu ticket Que te espera el Salvador El Ticket El Ticket Sacas tu ticket Y dirás con el Señor Si me preguntas Si me preguntas ¿Qué precio tienes El Ticket Antes que pierdas la oportunidad? Antes que pierdas la oportunidad Antes que pierdas la oportunidad Y cuando suene la final trompeta Me darás cuenta Me darás cuenta La puerta cerrada está El Ticket El Ticket El Ticket Sacas tu ticket Que te espera el Salvador El Ticket El Ticket El Ticket Sacas tu ticket Y dirás con el Señor